Pues estamos aquí con Pola, jugador de Movistar Inter y capitán, y nada, queríamos preguntarte qué supone volver a la gira después de tantos meses. A ver, es emocionante, ¿no?, por todo lo que conlleva ello, conlleva que estoy volviendo ya de la lesión, conlleva que podemos volver a disfrutar del fútbol sala juntos, ¿no?, con los diferentes niños, a pesar de tener que llevar la mascarilla, pero bueno, es bonito disfrutar, ¿no?, es bonito disfrutar del fútbol sala juntos. Bueno, para vosotros entiendo que también es una buena manera de desconectar en torno al calendario tan exigente de liga que hay. A ver, después de todos los partidos que están viniendo, después de todos los viajes que sobre todo están sufriendo mis compañeros, es bueno, ¿no?, es verdad que, bueno, tienes que desplazarte hasta aquí, tienes que estar una hora jugando con los niños, pero al final sí que creo que tiene más de positivo que de negativo el hecho de poder venir aquí, desconectar un poco y disfrutar. ¿Y cómo se lo toman los niños vuestra visita a las instalaciones? Ah, los niños queriendo demostrar que son mejores que nosotros, ¿no?, queriendo deleitarse delante de nuestra e intentándose los mejores de su clase. Pues muchísimas gracias, Pola, a disfrutar. Muchas gracias.